Entonces, en esa situación que teníamos había frustración después de esas elecciones 2013-2017, la de 2021 se desconfiaba de que podría de alguna manera ser claro el proceso electoral. Entonces se motiva cuando la sumatoria de esta fuerza da la expectativa de que sí es posible. Entonces se suma más allá de partido la figura, la imagen de Salvador Narrala. Y luego de eso, las expectativas que se forma él en términos de querer ser de alguna manera sustituto de la presidenta, la imagen que asume, yo soy el primer designado, me parece que fue una postura equivocada. Probablemente, como él dijo en algún momento, no me cumplieron. Probablemente en plática informal, no necesariamente en un documento por escrito, se le iba a dar un tiempo para que experimentara ese posicionamiento. Armando.